Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó y vamos a hacer una predicción con las cartas del tarot normal, clásico, para los vecinos de Tauro los amigos de Tauro con mucho gusto para vosotros y deciros que también os invito a suscribiros al canal al canal de Rosa de Jericó con mucho gusto también para vosotros, ¿vale? Vamos a ver vamos a ver las energías tanto para el fin de semana como para la semana entrante vamos a ver las energías del trabajo, el dinero, el amor la familia, los amigos, en fin, un poquito de todo, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver con la energía de Tauro, elemento de tierra, ¿vale? Vamos a ver a Tauro, estamos preguntando las energías para Tauro cada uno está viviendo su momento, su época como digo yo vamos allá vamos a ver vamos a cortar y nos quedamos aquí vamos a ver bueno la carta de la torre con la carta del 7 de copas nos está hablando de una renuncia de algo que se ha ido de la noche a la mañana nos está hablando de una pérdida que había mucho amor que había mucho amor había muchas ilusiones puestas mucho tiempo para conseguir esas cosas ha sido una cosa que ha caído de la noche a la mañana quizás a lo mejor porque eso es lo que tiene la torre que son sorpresivas no te lo esperabas no te lo veías venir porque en un lado Tauro y bueno en cierta manera pues te has quedado un poco sorprendido o sorprendida como cuando te quedas con la boca abierta ¿no? que no sabes cómo reaccionar sí eso es lo que tiene la torre la torre no te avisa quizás a lo mejor estabas llevando un tiempo pues haciendo una serie de cosas que a lo mejor te estaban dando resultados o querías estar en muchas cosas y quizás a lo mejor no te estabas dando cuenta de según qué cosas que estaban pasando en tu vida por eso el universo cuando llega a esto es porque directamente es como decir desde el universo te mandamos un rayo para que no vaya más no vaya más hay algo que no que no era propio algo que no estaba bien algo que no podía durar más en el tiempo y de esta manera pues se aleja ¿no? o sea tiene la energía esta ¿no? de irse así vamos a ver qué energías me quieren decir estas cartas para ti Tauro las estoy moviendo porque veo muchas personas que están pensando en muchas cosas algunos estáis muy enfadados o reflexionando un poco también de tanto correr la vida tanto progresar cuántos me ha costado llegar aquí para este frenazo ahora o sea es una sensación también como de freno también yo diría voy a poner un poquito más de luz porque yo esto lo veo en oscuro a ver a ver si me deja así el cuatro de el cuatro de de oros con la carta del caballero de espadas nos habla de una voluntad de decir quizás a lo mejor estabas haciendo como un rol de vida ¿vale? que eso implicaba pues también a mucha gente y quizás ahora vas a tomar la iniciativa de ir un poco a lo tuyo de hacer muchas cosas a lo tuyo por decirlo así con tu energía pero no contar con mucha gente y darle cara realmente también nos habla de estados de nervios nos habla de estados de ansiedad también te tengo que decir no solo con el dinero el bienestar ¿vale? porque aquí el cuatro de oros no sé nos ve una persona que agarra con mucha fuerza el dinero ¿no? para que no se le vaya sería una energía así también de Tauro pero al mismo tiempo no estoy dispuesto a que nada y nadie me ponga límites más o me haga la zancadilla para que yo no vaya a mi progreso ¿no? también estás en momentos que te tienes que callar mucho sobre todo en las relaciones te tienes que morder mucho la lengua porque si realmente dijeras todo lo que piensas pues a lo mejor no estarías con la persona que estás también hay que decirlo ¿no? no es que no tengas razón tienes muchas razones muchas cosas pero porque tú eres un volcán tú o sea tú eres una persona muy bonachona o bonachón para que tú me entiendas pero cuando tú explotas explotas y bueno y arrasas tienes un carácter pues eso ¿no? que te asusta por decirlo así ¿no? entonces no quieres llegar a eso ¿no? pero en cierta manera con tu pareja no digo a todos ¿no? pero algunos de Tauro con tu pareja como que están están siendo como muy sumisos muy sí sería la palabra sumiso ¿no? es decir como que o paso de todo o no te quiero escuchar o haz lo que te dé la gana o sea es una sensación así pues es preocupante ¿no? porque por eso es como diciendo yo voy haciendo la mía en el sentido de que si tengo que hacer un plan de ahorro lo voy a hacer por mi cuenta si quiero comprar esto lo voy a hacer por mi cuenta no quiero darte explicaciones porque contra más sabes es peor para mí una sensación así también me diría ¿no? la emperatriz nos habla de los deseos nos habla de pues salir un poco de la rutina también ¿vale? o sea quizás a lo mejor por la vida que llevas o por la vida que te ha tocado vivir o lo que tú has querido vivir es como la sensación de decir jolines que sí mira no me falta de nada tengo un buen coche tengo una buena casa o estoy viviendo un momento dulce ¿no? pero igualmente a mí me falta algo no sé me falta algo no sé si son amistades mi familia a mí tengo la sensación que me falta algo o que necesito algo más en mi vida también también es una sensación así ¿vale? la reina de de bastos es una mujer muy simpática muy dicharachera muy muy guapa muy guapo son personas muy simpáticas llama mucho la atención ¿vale? aquí por ejemplo sí que veo que alguien del pasado podría ser también Tauro alguien del pasado viniera a reclamarte algo de sentimientos o alguna deuda del pasado en el sentido de ¿por qué no vuelves conmigo? ¿por qué hiciste esto? ¿por qué te alejaste? yo no fui tal persona como tú quisiste ponerme o hablar de mí de tal manera o pusiste a tu familia contra mía ¿sabes? es una energía también bien arrastrada pero tú estás en un momento al menos para algunos de vosotros estás en un momento zen zen ¿qué quiere decir? que ni sientes ni padeces o sea quiere decir que es más tú cuando veas el nombre o veas el de esa persona que quiere decir que a lo mejor ni le coges el teléfono o sea quiere decir que ni te alteras o sea lo dicho dicho está lo que pasó pasó y tú no eres persona de inventarte cosas ni de exagerar cosas y menos en las relaciones bastante aguantaste ¿vale? porque con el 3 de espadas y con la energía de la estrella bastante fuiste ese míricorrioso con esa persona para aguantar lo que aguantaste también con esa persona también hay que decirlo ¿vale? en esta acción se te ve victorioso se te ve en calma y en paz diciendo borrón y cuenta nueva yo mi vida es otra hora y aquí no lo altera nadie y ya está ¿entiendes? también son personas que vienen del pasado si tengo que decirte Tauro para buscar problemas o sea no es que estas personas si me saben mal decirlo porque aquí se incluso también nos habla de familia ¿vale? son personas que bueno que a lo largo de la vida tanto amistades como familia no te llegan a aceptar no te llegan a como diría yo apreciar del todo cuando una persona acepta a otra la acepta y la aprecia la aprecia porque le tiene cariño sea mejor o peor o sea no está juzgándola y estas personas que tienes un poquito a tu alrededor pues como que sí vale porque a lo mejor en familia o has sido pareja o porque tienes unos hijos en común en fin te aguantan por aguantarte pero no es ese aprecio ¿no? pero es porque realmente en vez de alegrarse de tus victorias como que se han apenado de tus victorias en el sentido de que si tu bati te ha ido bien en un trabajo o te has podido comprar un trozo de campo y has podido construir una casita no se alegran al contrario esto porque como no vive porque solo vive para ahorrar porque fija o sea criticándote o sea no son buena gente lo que pasa es que tú tienes un corazón muy grande de verdad aquí tienes un corazón muy grande y te cuesta mucho de ver esa parte de esas personas pero no te quieren como te tendrían que querer no te aprecian como te tendrían que apreciar porque encima son personas que han estado muy ligadas contigo que tú has hecho mucho por esas personas porque tú eres así tú cuando quieres a una persona y tienes amistad o tienes un vínculo muy grande tú das todo por todo a 100% con esa persona o sea y no lo entiendo pero bueno son personas desagradecidas también ¿vale? para algunos de vosotros os veo de vacaciones o vais a empezar un nuevo trabajo o lleváis un tiempo en casa por lo que sea puede ser también por alguna malaltía algo que os ha pasado un dolor de pie algo en la espalda ¿vale? estáis en casa hay alguno en casa o no estáis trabajando o estáis inquietos o una energía muy tranquila ¿vale? es decir algo ha pasado que tengo que estar en casa o no me apetece estar en la calle necesito estar recogido o recogida sería una energía así también ¿vale? la reina del rey perdón el rey de basto nos habla de movimiento nos habla de empezar otra vez las pilas ¿no? o sea de volver a coger tu energía por algunas circunstancias externas a ti que ha pasado dentro de tu casa dentro de tu vida ¿vale? y te ha hecho pararte y nos habla de eso de ponerse otra vez las pilas de comenzar de nuevo de que el camino está ahí ¿vale? simplemente que a veces la vida tiene baches y hay que coger nunca mejor dicho el toro por los cuernos y salir adelante lo que pasa que te cuesta porque tienes un lado como el loco ¿vale? que que te gustaría pues pasar de todo el momento dado y decir ¿por qué es que tengo tantas obligaciones? ¿por qué es que yo tengo que hacerlo todo así, así, así? a veces no me gustaría ser así pero no puedo ser de otra manera ¿vale? también es una energía un poco pillada por ti ¿no? o sea, por tu mismo elemento nos habla de la familia que es una parte muy importante de ti de vas a intentar juntar toda la familia porque hay diferencias entre parientes y eso lo vas a hacer tú ¿vale? nadie más que tú con esa gracia y ese saber lo vas a hacer tú yo veo que llegan también llegan noticias de dinero la economía va a ser pues no es que vas a ganar cantidades de dinero tampoco, no podía decir esto pero son pequeñas cantidades que van a llegar a tu vida y te van a solucionar mucho también te dice que igualmente tengas más tengas menos yo no sé yo ya sé que tú no eres persona de hablar de tu dinero con nadie si no es de confianza pero aún así ni eso o sea, quiere decir que en la parte económica Tauro yo siempre lo digo no es por nada no es por desconfianza ni porque seáis ni mucho menos simplemente que hay gente que os ve como muy puestos en la vida que muy resolucionados muy gente muy hecha para adelante que lo podéis solucionar para aquí y para allá y como que se aprovecha un poco de esa energía y tú en ese momento no la ves fíjate porque tú no eres a ver, tú tienes carácter tú tienes manera de ser tú tienes trabajadores sensatos hasta astutos pero hay actitudes de las personas que tú no las ves no las ves no las ves porque te saben como se dicen te saben manipular y tú no te das cuenta de que están manipulando ¿vale? sería una energía así también voy a ver el consejo que tiene Los Ángeles para ti cabrón que te ve un pelín bajito pero te tienes que echar para adelante todo se soluciona ¿vale? y llegará tu momento en que todo vaya mejor porque hay algunos que estéis pasando o en pocas de mala vida entre comillas con pareja o personas que no encuentran bien el trabajo o simplemente están pasando dificultades económicas o alguien un pariente está muy aquejado de alguna enfermedad y eso te está no te está haciendo bien al contrario estás llevándolo todo mal por culpa de esa sensación ¿no? de estar como no saber para dónde tirar o qué hacer ¿no? porque solo quieres la solución de esa persona solo quieres y de momento no ves ninguna y eso te desespera la verdad que sí vamos a ver el consejo de Los Ángeles de Cristal y te dice belleza y autenticidad naturales Tauro sé tú mismo porque Dios te hizo natural atractivo y adorable tanto por dentro como por fuera la siguiente carta para Tauro y nos dice reconoce tu valor eres la gema preciosa de Dios y la tercera carta para Tauro nos habla de momentos de mucho trabajo y múltiples tareas y nos dice Tauro hazte cargo de tu agenda de una forma responsable en estos momentos de tanto trabajo y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado esto es una reflexión que tienes que hacer porque aquí te está preguntando realmente tienes que estar trabajando en tantas cosas realmente tienes que estar tan tan ocupado te supone eso el bienestar luego lo disfrutas el tiempo sacas algo bueno de ese momento es una reflexión que te está haciendo la carta también porque no te lo está preguntando te lo está dejando de caer pero para que tú también reflexiones Tauro es una energía que los ángeles de cristal los ángeles del cielo quieren hacer una reflexión también en tu vida un punto pues a lo mejor que te ve muy muy acervado te ve muy metido en eso y quizás a lo mejor hay que hacer una reflexión a todo eso que estás viviendo Tauro que te mando un besito muy grande espero que te haya gustado el vídeo que te ayude sobre todo y que te vaya muy bien y mucho ánimo sobre todo en esas bajadas y subidas de humor y de sensación de no puedo más o quiero tirarlo todo a borda pero al mismo tiempo tengo que pensar lo que tengo son energías ¿vale? yo siempre digo cuando os veáis así muy cargados se lo digo a todo el mundo y a vosotros también las duchitas de sal de hombro para abajo siempre un día así y otro también y siempre cuando veáis la casa muy cargada de excursiones o de que hay muchas cosas por el medio también hay que fregar la casa con agua y sal porque eso también disipa los malos agurios muchas gracias